Hola, buenas, ya estoy aquí otra vez, otra vez estoy aquí ¿Y por qué? Porque han puesto a la venta otra caja La caja de Look Fantastic con Mankins, como dicen en el título del vídeo Bien, os cuento, esta es una caja que está orientada en Inglaterra Ahora va a ser el Día del Padre Y entonces esta es una caja que está orientada hacia los hombres Pero no os confundáis, hay muchos productos, por no decir todos, que los podemos utilizar nosotras Pero están orientados hacia el hombro, o sea que puede ser que los aromas sean más masculinos que femeninos Os cuento los productos Primero el precio de la caja, la caja cuesta 50 euros y tiene un valor de los productos muy bueno Eso os lo digo al final Bueno, si os lo digo al final El primer producto que viene, una de nuestras marcas preferidas de Elemis Viene el limpiador de superalimentos De 150 mililitros que tiene un precio de 32 euros Y este es un limpiador con infusión de plantas que limpia profundamente para una piel fresca y purificada Incluye col rizada, ortiga y pasto de trigo Además nutre la piel y le aporta brillo gracias a los aceites de aguacate y semillas de calabaza y brócoli El siguiente producto que contiene esta caja es de la marca Hauskin Ambrimble, el Natural Day Energizing Moisturizer De 100 mililitros que tiene un precio de 16,95 euros Y esta es una crema hidratante facial ligera que está enriquecida con cafeína, ácido hialurónico, extracto de avena, aceite de avena y extracto de ginsing Nos dice que te deja al instante la piel renovada y que este es un hidratante de rápida absorción que nutre y que deja la piel luminosa El siguiente producto de la marca Men U Men U, porque es la U con dos puntitos, Men U El Detox Depp Clean Climask de 100 mililitros que tiene un precio de 19,95 euros Y esta es una mascarilla limpiadora de arcilla que pone fin a la grasa Nos dice que lucha contra el exceso de sebo, las células muertas de la piel y las impurezas Nos dice también que es adecuada para todo tipo de pieles y que está formulada con arcilla de kaolin, hamamelis y óxido de zinc Aire, aire, necesito aire El siguiente producto de la marca The Rituals, el The Rituals of Samurai La Body Moisturizer Sport de 250 mililitros que tiene un precio de 14,50 euros Y esta es una loción corporal hidratante con aroma a bambú y ciprés que se absorbe rápidamente También contiene menta japonesa que crea un efecto refrescante Ir tomando nota de las marcas Ya tenemos Elemis, tenemos Maunkins Ambrible, Menú U, The Rituals Ahora nos viene Spa Otra marca que hay categoría, categoría Bien, así que os cuento de Spa El producto que viene es el Energizing Bath & Sour Gel Un gel de ducha y baño que tiene un precio de 11 euros y contiene 70 mililitros Y este nos dice que es un gel de ducha con aroma a aceites esenciales de licea, cubreda, lavanda, eucalipto y menta Nos dice que estos aromas despiertan el cuerpo y la mente, refrescándola y tonificándola El siguiente producto de otra marca que también conocemos de Nip Mass Fab Que es el Glicolic Fix Scrap de 75 mililitros que tiene un precio de 14,95 euros Y este es un esfoliante facial con ácido glicólico al 3% Y ácido salicílico para suavizar, renovar e iluminar la piel Nos dice que a través de una limpieza profunda se consigue una piel más suave, etersa y purificada Y además promueve una piel más clara y luminosa Siguiente producto, ahora vamos con los dientes O sea, tiene hidratante, o sea, crema hidratante Gel Tiene limpiador Esfoliante Tiene la máscara Ahora, un dentrífico, una pasta de dientes De la marca Marvis Y esta es una pasta de dientes que es la Aquatic Mint De 85 mililitros Que tiene un precio de 7,95 euros Y nos dice que esta es una pasta de dientes con sabor a menta fresca Y que es una pasta de dientes El envase, bueno, ya veis que no tengo los productos Entonces os dejo aquí las fotos Y nos dice que el envase, o sea, el envase no nos dice nada Se lo digo yo, que el envase millar que bonito es, eh Si parece como una pasta de dientes antigua, o sea, un envase antiguo Este tipo de envases me gustan a mí mucho Que son así tan retros Y nos dice que esta es una pasta dentrífica italiana Que blanquea, refresca y protege los dientes El siguiente producto De la marca Mancabe El suero facial antipolución De 50 mililitros Que tiene un precio de 11,45 euros Y este es un suero antioxidante O sea, un serum antioxidante con cafeína Extracto de sauce alpino Aceites de palo de santo Madera de cedro y patchouli Este serum ayuda a fortalecer las barreras naturales de la piel Y nos dice también que contiene Vitamina C, antioxidantes, cafeína Y que tiene propiedades antiinflamatorias Suscribirse, suscribirse y compartir Para encontrar estas ofertas Estos pedazos de cajas Estos chollazos Que no tenéis novio, que no tenéis marido Pues mira, más anchas que largas A vuestro primo, a vuestro amigo A vuestro vecino, a vuestro cartero Que lo tenéis loco al cartero Que lo sé yo, que lo tenéis al cartero Vaya, loco Yo lo tengo al pobre amargado Bueno, amargado no, yo creo que ya me diera este cariño Pues eso, un regalito Que dices, pues me compro esta caja La dejo yo a un lado Y cuando tenga un compromiso Tacata Que si no, los productos que me valen para mí Me gusta como huelen Que los componentes también me van a venir a mí bien Pues porque piel tengo Tengo piel también Los me los quedo para mí Los uso yo Y todos estos chollos Os enteráis aquí Y estos ofertones Y por 50 euritos Podéis hacer feliz a medio mundo Porque vienen en total Cuántos productos en esta caja A ver que os lo digo Uno, dos Tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Nueve personas felices por 50 euros Así, ti Muestro, una bolsica Un poco celofán Un lacito Y ala, arreando Al siguiente Y fuera, y fuera Siguiente producto que viene Ah, o si no la podéis comprar Y hacer un calendario de adviento Con otros tres productitos que compréis Unos bombones Un, yo que sé Un Una máquina de afeitar Aunque sea una guilete Y Un Mira, por ejemplo En esta caja Para ser de hombre Por ejemplo No lleva espuma de afeitar No lleva nada que sea Solo indicado para afeitar Con lo que Más productos que podemos usar nosotras Que sí Podemos usar las cosas del afeitado Para nuestros afeitados Corporales Pero bueno No lleva No lleva Más productos para nosotras Siguiente producto Eso El mancabe Suel ser un facial Ya os lo he contado Que tiene un precio De 11,45 Y son 50 mililitros Y el Por último Pero no menos importante De esta caja De la marca ECO KING Que Que tiene una característica Sirve este producto Para una cosa que yo no sabía Y me he enterado Hoy Hoy me he enterado Cuando he hecho los deberes ECO KING Multibalm De 75 mililitros Y este tiene un precio De 26,45 euros Y nos dice Que este es Un bálsamo Que nutre y repara la piel Con este bálsamo Que es un bálsamo Multiusos Está enriquecido Con manteca de karité Aceite de cardo Y vitamina E Antioxidante Perdón Este es un bálsamo Multiusos Que se absorbe rápidamente Y es profundamente Hidratante Es ideal Para las zonas secas Labios agrietados Y picaduras De insectos Y para las cutículas Lo de las picaduras De insectos No lo sabía yo No lo sabía ¿Sabéis lo que es muy bueno Cuando os pica un insecto? Y te pica Te pica Te pica Una cosa que vais a decir Eli Mari No Es muy agresivo Si es muy agresivo Cuando pica También es muy agresivo Y rascarse Es más agresivo todavía ¿Sabéis que es mano de santo? Ti 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 Os vais a la cocina Una gotita De ¿Cómo lo llama esto? Ah Mari Ammoniaco Ammoniaco Iba a decir Ese producto de limpieza Que huele a pis No De amoniaco Que huele a pis Pues eso Cogeis una gotita Os lo echáis en la picadura Y mano de santo Cuando vosotros compréis productos para niños Para mayores Para cuando os pican los bichos Fijaros los ingredientes Y uno de los ingredientes que suele llevar Es amoniaco Pues Ammoniaco Pica Cuando te lo echas Pica Ha sido un momento Pica no Quema mayormente Si Quema Pero eso no te vuelve a picar Ya no te tienes que rascar Y no deja cicatriz Así que mano de santo Esto una dermatóloga os dirá La Eli No, no, no Eso no puede ser bueno Bien Probarlo Es bueno O sea, es bueno o no Te quita el picor Así que ya Después de la apoteca de la Eli Ya tenéis Esta es la cajita La de Manking Y yo creo que está bien Por este precio El valor de los productos Es O sea, la caja vale 50 euros Y el valor de los productos Es de 155,20 Oye Pues tres veces el valor Del precio que se paga Creo que está bien Lleva Contiene el Emis Un limpiador Contiene La crema hidratante Energizante Estos están muy bien Yo tengo la de Origins Que lleva también Ginseng como esta Y me encanta Contiene La máscara limpiadora Con arcilla Contiene La crema hidratante De Rituals Contiene El gel de Spam De Nip Masfab Lleva el Scrap De Marvis La pasta de dientes Oye Es que está muy bien Está muy bien Yo creo que es una caja Que se puede sacar partido De ella De Mankab El suero facial Antipolución O sea El serum Antipolución Y de Coquín El Multivalm Oye Si funciona también Para los insectos Yo lo del amoníaco Lo dejo de hacer Porque de este producto Tengo uno Tengo uno Que os tengo que hacer Una caja De una caja Que me ha llegado Que me ha llegado Este producto Precisamente El Coquín Multivalm Así que nada Yo espero que os haya gustado La caja Espero que estéis muy bien Que os haya entretenido El vídeo Que paséis ratitos Muy agradables Y eso Y que que bien El veranito El buen tiempo La luz Como me gusta la luz El calor me gusta El sol me encanta Pero lo que más Más me gusta Es la luz Esta luz que hay Es una maravilla Si Yo en Londres No podría vivir Yo creo Eso que estén siempre En capotarlo Y me entristecería mucho Bueno Pues ya lo he dicho Espero que estéis muy bien Un besazo Muy gordo Muy gordo Bocotapur gordo Muy gordo Y a disfrutar de la vida Aguri Chao Compe Facebook No permite Mésar La luz Bueno wave ¡Gracias!